Como ciudadano jironense se están sintiendo los pagos excesivos que se están cobrando por parte de la municipalidad en la regeneración. Los vecinos están con diferentes precios, no sabemos realmente cómo lo hacen. Me fui a preguntar, me dijeron que el 60% es el cobro por el avalúo que tiene cada propiedad y el 40% es de acuerdo al metraje. Entonces por eso salen rubros muy altos en donde no se pueden pagar. Los frentistas de esta localidad ya tenemos los pagos, los recibos de que se ha pagado de las veredas que se hicieron anteriormente. Entonces yo creo que este descontento se viene dando ya de todas las personas porque es general. Se está procediendo a una demanda prácticamente al municipio porque no queda de otra manera. porque en vista de que ya todo está ya debidamente hecho, ya están las planillas, tenemos que pagar. Entonces algunas personas también se han acercado al municipio, pero no hay ninguna forma de podernos llegar a ellos para que se haga un arreglo. Entonces se ha visto la gente obligada, nos hemos visto obligados para hacer esta demanda porque no queda otra alternativa más. Nos reunimos más o menos unas 50 personas, la segunda reunión estábamos ya unas 30, pero ya esta tercera reunión que hicimos también estábamos un buen grupo, no contamos pero estaba bastante gente. Si estamos organizando, estamos viendo un abogado para ver si es que pedimos la anulación de dichos títulos que están ya hechos y que hagan de nuevo, ¿cómo se llama? porque estaban mal hechos. Se dice que la obra estaba presupuestada en 320 mil dólares y que luego después ahora se ha encarecido, está en 750 mil dólares. Claro, se han hecho algunas otras obras, pero los que la administración anterior, como el doctor Leonardo Delgado, él es una persona que dice que se ha estado presupuestado y que ese era el valor, y que tal vez con estos ductos que se ha puesto, se ha encarecido la obra, pero también hay una situación que los ductos es de la empresa eléctrica, también de CNT, que ellos son las personas que tienen que pagar, que cancelar, y no nosotros, porque ellos son los que nos dan un servicio de la luz y naturalmente ellos son las personas que tienen que cancelar estas obras que se han hecho. El trabajo que hicieron está mal hecho, porque primeramente ya le pusieron la capa de cemento, después le vieron que estaba muy alto, de vuelta vinieron las retroexcavadoras y le cavó todo y le botó, y es que le pusieron cemento solo en las esquinas, el resto está asentado sobre la misma tierra, y sobre el cobro está muy exagerado, está demasiado exagerado, porque de nosotros este pedacito pequeño nos están cobrando 10 mil 600 dólares. El adoquín es el adoquín usado, que solo le pegaron una lavada y nada más, es el mismo adoquín que estuvo, entonces el adoquín no deben cobrarnos. Está más de 9 mil dólares a pagar y los trabajos son inconclusos, porque en mi puerta no han dejado haciendo la grada, está total mal hecho, hay inconsistencias que no concuerdan realmente, sí, porque yo he conversado con algunas personas y todos me dicen que está demasiado, demasiado alto. La petición sería que deben de revisar realmente todo, de todos mismos, porque de todos están mal, tenía que hacer una revisión totalmente. Otra cosa que también ha molestado, que por ejemplo no se necesita sacar un certificado, de no adeudar para las matrículas propiamente, y bueno, no podemos sacar porque nos exigen que paguemos las planillas, pero eso está para diciembre y eso no debiera ser así, porque todavía no estamos en mora. Entonces la gente inclusive está acudiendo a San Fernando para la matriculación de sus carros, entonces todo eso perjudica a Girón prácticamente. Claro, está hasta diciembre las cartas, pero si usted va a hacer algún trámite en el municipio, pero dice que ya están cobrando la primera planilla, estamos ya como moras, no hacen ningún trámite. Nosotros los frentistas estamos de acuerdo en pagar, pero que sea un precio justo. De pagar, tenemos que pagar al municipio, pero que no nos cobren tan exageradamente.